Y estamos listos para nuestro podcast número 6 Mitos del sector inmobiliario chiricano versus Ciudad Panamá Nos demoramos un buen ratito tratando de llegar a ese título porque es algo que sucede todo el tiempo cuando atendemos clientes de Ciudad Panamá Pero no lo queríamos hacer como que es una rencilla o como que es Chiriquí versus Ciudad Panamá, etc. Más bien queremos proponer que hay algunos mitos o desconocimientos de las personas que han tratado de mudarse para Chiriquí durante la pandemia o han tenido ya ganas de mudarse a Chiriquí tanto en la parte comercial y residencial Y lo que siempre nos dicen es Oye, ¿cómo va a ser posible que en David las casas de alquiler están más caras que en Ciudad Panamá? Ahí normalmente yo le digo a los clientes Bueno, lo que pasa es que ahí estamos comparando peras con manzanas Y también hay algo Todo depende de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? Nos llegan personas diciendo No, es que yo quiero una casa en alquiler en boquete Yo nada más tengo hasta mil dólares Sí, está bien, perfecto Pero la pandemia lo que hizo fue que triplicó los precios de boquete Por lo menos en alquiler O sea, si ahorita salimos a buscar algo de mil o menos No, prácticamente no hay Porque no voy a decir que media ciudad de Panamá se quiso mudar para Chiriquí Pero muchas personas se mudaron a Chiriquí Y boquete es un pueblo que tendrá cinco mil, siete mil casas para vivir Y de esas un porcentaje son de alquiler Comparado con Ciudad Panamá que hay dos millones de personas Y podemos decir que hay un millón y medio de viviendas Entonces, claro, si la gente se quiere venir a boquete Y hay mucha demanda Pues obviamente los precios no que subieron exagerados Pues simplemente fue quedando las propiedades más costosas Yo creo que allí también es comparable Y ya que mencionas el ejemplo de boquete Es porque si nos ponemos a comparar ¿Qué es lo que más abunda en Ciudad de Panamá? Rascacielos, edificios, apartamentos Locales bastante Y no solo eso Sino que no es lo mismo Si nos vamos a este periodo de pandemia No es lo mismo tolerar una cuarentena En un apartamento que por muy cómodo que sea Sigue siendo un apartamento Si tienes mascotas no tienes patio O no puedes ir al patio No puedes ir al área social Y si tienes niños es peor Porque los niños no tienen qué hacer Llega un momento en que se frustran De estar entre tantas paredes Y obviamente Las familias que tuvieron y pudieron los recursos O se fueron para boquete O me imagino que se habrán ido para el área de playa O se habrán ido para el área del valle Lo mismo que pasó con las propiedades en boquete Tiene que haber pasado en esa zona Tiene que haber visto Ha habido una escasez De esas propiedades Y obviamente Un montón de gente Quiso venir a boquete A pasar ese tiempo Y obviamente eso incrementó La demanda Y así mismo los precios Y aún Ya básicamente Llevamos un año y medio De este tema De la pandemia Y ya no solo se ven boquete Se ven David Porque si nos vamos A las estadísticas actuales Básicamente las propiedades Que te llegan en la semana No transcurren ni 8 o 10 días Cuando ya están rentadas Sí hay lista de espera Hay lista de espera La provincia en sí está creciendo Tenemos el Federal Mall Nuevo Con nuevos almacenes El Titán Creo Costo Steven La Rocha Félix Está el cine Y con muchas franquicias En este momento Buscando ubicación Sí Chiriquí se ha vuelto Un mercado caliente Tanto para lo residencial Como para lo comercial Entonces Los clientes un poco frustrados De Ciudad Panamá Comparando peras con manzana Porque al final Peras con manzana Son dos mercados diferentes Dicen Oye Pero si acá Los apartamentos Amoblado con todo Yo lo encuentro Entre 800 y 1200 ¿Cómo puede ser Que en boquete Una casa amoblada Me cuesta 1500 O una casa amoblada En David Me cuesta 1500 ¿Cómo puede ser Que David Es más caro que Panamá? Simplemente No es más caro que Panamá Es simplemente Oferta Y demanda Igual Uno lo ve En otras cosas Pero uno no le presta Tanto atención Ejemplo Usted se va De viaje Y se fue A comprar una soda En el aeropuerto O en la discoteca Le vale Cinco veces más La misma soda Que comprarla En el supermercado Es la misma soda Sí Pero está En dos ubicaciones Diferentes Con dos Dos presentaciones Diferentes Entonces Usted la compra tranquilo En la discoteca Cinco dólares En el aeropuerto En dos Cincuenta En tres dólares La misma soda Que le cuesta Un dólar En el supermercado Entonces funciona Exactamente así Yo creo que también Ahí es importante Resaltar Y no solo por el tema De alquileres Sino para todas Esas personas Que vienen a invertir En compra O a desarrollar negocios Aquí en la provincia Que gracias a Dios Está creciendo Rápidamente Y a pasos agigantados Pero siempre Tienen que tomar En cuenta Que Chiriquí Es una provincia Que su economía Se mueve completamente Diferente ¿Por qué? Porque las personas Que compran Tienen negocios Aquí Invierten Aquí no están Solo Solo están metidos En un rubro Aquí la mayoría De la población Que tiende a hacer negocios Ya sea en el sector Inmobiliario O que deciden emprender Son personas Que tienen fincas Entonces la economía Se mueve distinto Porque el resto Del país Se puede haber paralizado Todos los negocios Pero el sector agro Fue lo que sigue moviendo Y esta provincia Es básicamente La nevera Del resto del país Entonces Los productores En vez de verse afectados Obviamente Lo que tuvieron que hacer Fue incrementar Su producción ¿Por qué? Porque había más gente Encerrada Más gente en casa Más gente comiendo Y lo que hicieron Fue triplicar operaciones Contratar más mano de obra Hacer inversión De más cantidad De siembro Etcétera Y es por eso Porque la economía Se mueve En base al sector agro Todo lo que son cultivos Todo lo que es la ganadería Y obviamente Pues la provincia Es el granero del país Digamos que no depende Tanto del sector servicio Si tenemos Un segmento importante Que está dedicado Al turismo Pero La base de la economía No es el servicio Es básicamente La producción agropecuaria La producción agroganadera Y eso hace Que la economía Se mueva De una manera Diferente De una manera Mucho más dinámica Que Ciudad de Panamá Que sabemos Que sí Están los grandes comercios Los grandes centros comerciales Los grandes restaurantes Las grandes franquicias Pero la economía Depende del sector turismo Que estuvo limitado Durante los meses más crudos De la pandemia Y del sector servicio O sea Todo lo que es Atención al cliente Porque es el hub De muchas empresas Tanto nacionales Como multinacionales Sí Eso es Muy Muy claro Y queríamos Tocar este tema Pues porque Obviamente Las personas En Ciudad Capital Están haciendo Lo correcto Están Contactando Un bienes raíces Para que le ayudemos A encontrar su casa O su local comercial Pero bueno Queríamos tocar el tema Porque casi siempre Se quedan Muy sorprendidos ¿Cómo va a ser Que Chiriquí Es más caro Que Ciudad Panamá? Obviamente Pues acá le explicamos Le decimos Oferta y demanda Cuando en Panamá Hay 200 mil locales Comerciales 100 mil oficinas En David Habrán 500 oficinas Y Mil locales Entonces Obviamente Pues Como tenemos Menos que ofrecer Y más gente Buscando Casa O Locales comerciales Pues los precios No se van a ir al piso Entonces Obviamente Pues en Ciudad Panamá Es el efecto opuesto Si todo el mundo Está tratando De salir de Ciudad Panamá O cerrando Negocios Y las personas Que alquilaban A un precio De qué sé yo 20 dólares En el metro Puede ser que Para mantener El cliente Tengan que alquilar A 10 Y 10 dólares Es el precio De prácticamente La provincia De Chiriquí En alquileres De locales comerciales De 10 a 15 dólares En Panamá Puede ser que Estaban en 20 Pero ellos Para no perder El cliente Se bajan a 10 Entonces Dice ¿Cómo que en Ciudad Panamá Es 10 dólares Y en Chiriquí Es 10? En Chiriquí Siempre se ha mantenido De 10 a 15 dólares Así que bueno Ese era un tema Súper interesante A tocarlo Que algunas personas Tal vez no sabían Eso de su provincia Y otras personas Y otras personas Que quieran venir A la provincia Pues se pueden enterar Y no se vayan A llevar Esa desilusión De que Ah Es que nosotros Pensamos que Chiriquí Todo era más barato ¿No? Así que bueno Espero que les haya gustado El podcast Y nos vemos En la siguiente Bye Bye